En una ensoñación se encuentra mi amor, se encuentra mi vida Desde que tú dijiste, te quiero por amor No puedes concebir, la dicha que forjó, mi pasión desmedida Que al oírte decir, te quiero, se estremeció mi vida Mi pecho se encendió, tu voz me iluminó, al tú decir, te quiero No me hagas esperar, porque si no lo sé, que por tu amor yo muero No puedes concebir, la dicha que forjó, mi pasión desmedida Al oírte decir, que me amas corazón, se estremeció mi vida No puedes concebir, la dicha que forjó, mi pasión desmedida Que al oírte decir, te quiero, se estremeció mi vida Mi pecho se encendió, tu voz me iluminó, al tú decir, te quiero No me hagas esperar, porque si no lo sé, que por tu amor yo muero No puedes concebir, no puedes concebir, la dicha que forjó, mi pasión desmedida Y al oírte decir, que me amas corazón, se estremeció mi vida Te quiero, te quiero No te quiero